...la violencia digital para que pueda ser atendida correctamente. El edificio indiscriminado de este tipo de violencia tras el de los derechos humanos de las mujeres, ya que se ha definido como violación a la intimidad sexual, pero en el ámbito digital su definición era ética sin constricción. De acuerdo con el diagnóstico presentado por el colectivo Sinafín, la violencia digital se define como actos cometidos desde la posición de poder hacia un grupo, persona, comunidad, en espacios digitales y a través de los errores y objetivos inteligentes con el que ocasiona algún tipo de daño, amenazas, insultos, etc., evitando una navegación libre. Sin embargo, el ejercicio de violencia digital se hace en relación con el género, ya que ocasiona daños psicológicos, físicos y económicos, entre otros. Como resultado del diagnóstico de Sinafín, se hace necesaria la inclusión y la tipificación de la violencia digital de índole sexual, la cual afecta a mujeres no evidenciables en el Estado. De acuerdo al seguimiento de estos casos, desde agosto del 2020 hasta agosto del 2021, realizado por Sinafín con base en las encuestas aplicadas, a 100 mujeres de distintas zonas del Estado de Tlaxcala, recién la calificación de 4% de mujeres usuarias de Internet a sufrir violencia digital sexual, mientras que en el 24.8% nuestra segura se fue víctima. La dilución del contenido víctima sin consentimiento es una agresión, que casi siempre deriva de la ruptura de una relación de confianza en el tiempo. Previamente se consintió el intercambio de este tipo de contenido, sin embargo, sucedió una ruptura emocional de las mujeres por el sentir gima de agresión por parte de personas que desean quererla. Dentro de la línea de los derechos de las niñas y discusiones desde el Estado de Tlaxcala, con respetada...